hoy es un gran día para la humanidad y sobre todo para los community managers porque no sé si os habréis enterado pero al fin instagram digamos que instagram la aplicación instagram va a permitir gestionar múltiples cuentas desde su aplicación esto muchas veces me preguntéis en comentarios a qué me dedico qué es lo que hacemos en gordon sin que cuente cosas de mi día a día y realmente pues bueno no es exactamente este vídeo que me pedíes pero bueno una de las cosas que hacemos realmente en gordon sin es llevar redes sociales y para que veáis lo importante que es este hito dentro de la aplicación de instagram para nosotros pues voy a hacer un vídeo expresamente hablando para esto os voy a explicar primeramente qué trampillas qué truquillos hacíamos o utilizábamos para poder estar llevando diferentes cuentas sin necesidad de tener que estar saliendo entrando tal que estará la primera opción pero luego os voy a explicar cómo podéis configurar vuestro móvil o vuestras cuentas de instagram para que podáis llevar más de una a la vez así que nada os lo explico ahora en el vídeo en primer lugar lo que os voy a explicar es qué es lo que hacíamos nosotros en gordon sin o mejor dicho yo para poder llevar múltiples cuentas no en este caso pues era una personal y por ejemplo otra de la empresa y es que había una aplicación que es esta que veis aquí instagram que te la descargaba desde internet no estaba en ninguno de estas apple store o android store o como sea sino que al final ya veis que la apariencia era completamente igual pero te permitía poder tenerla en el móvil y por eso de poder llevar pues dos cuentas no pero como decía en el principio del vídeo hoy es un gran día porque ahora resulta que instagram permite llevar dos cuentas entonces lo que tenéis que hacer es ir al perfil darle a los tres botoncitos esos que hay ahí opciones y si bajáis hasta abajo tendréis la opción de añadir cuenta aquí es donde tenéis que ver vosotros vuestro usuario y contraseña y en este caso ya lo he hecho y ya veis ahí a la parte de arriba a la izquierda es donde saldrán todas las cuentas que habéis vinculado que una vez ya habéis hecho una pues ya directamente tendréis que hacerlo desde ahí de añadir cuenta y tal y ya veis que en verdad esto no va a influir en nada en el funcionamiento sino que va a ser exactamente igual en este caso yo he puesto además de mi cuenta personal todas las que llevo por tema de trabajo pero ya te digo que al final podéis hacer todo lo que queráis y luego lo bueno que tiene para sobre todo para que no haya temas de confusiones es que cuando tú vas a subir una foto ahí abajo o sea ahí arriba a la izquierda según vas a escribir el cuerpo de texto además de que ya todos los sistemas de etiquetado y todo eso es igual pues ahí arriba te sale ya el dibujito de la imagen de perfil de la cuenta que estás llevando y esto al final lo que nos va a hacer es evitar pues el que andemos con confusiones y tal igual y de esta manera es tan sencilla es como vais a conseguir configurar vuestra multi cuenta dentro de instagram que ya os digo que yo de momento no he encontrado ningún límite en cuanto a perfiles de poder llevar yo en este caso aquí creo que tengo unas cuatro puestas de momento pero no te ponen ningún límite así que esto es todo que por cierto ya que estamos y no me está siguiendo en mi cuenta ahí la tienes bueno y eso ha sido todo ya habéis visto que ha sido un vídeo muy sencillito pero bueno antes de acabar el vídeo realmente quería pedidos disculpas en primer lugar porque si he estado tres días ausentes no daba por mis redes sociales ningún tipo de justificación pero bueno este fin de semana he estado en mi casa necesitaba pasar tiempo con mi familia y es a eso a lo que me he dedicado y por lo cual pues para el poco tiempo que podía estar con ellos no no iba a estar pendiente de ahora haz un vídeo ahora publicarlo ahora no sé cuál y luego aparte el día de ayer pues teníamos mucho trabajo en mordón sin y por eso decidí descansar porque estaba agotado así que nada esto ha sido todo no olvides suscribirte y que nos vemos en el próximo vídeo con más hasta entonces a disfrutar chavales